¿Qué pasa con la violencia? No pagan lo que tienen que pagar y incumplen los derechos laborales, bueno, están ejerciendo una violencia hacia los trabajadores y las trabajadoras. Y para estar conversando del conflicto en Banco Santander, estamos en comunicación en este momento con Cristian Estrático, que él es Secretario Nacional de Acción Social y Deportes del Sindicato de la Bancaria, y además es el Secretario General de la Comisión Gremial Interna del Banco Santander de la Sección a Buenos Aires. Cristian, ¿nos estás escuchando? Bienvenido, te estás escuchando acá Adolfo, Fernando y Débora. ¿Cómo andan? Un saludo para los tres. Acá estamos y recién volvemos. Gracias Cristian, ¿cómo andan? Sí, estás en pleno conflicto. Estás en paro. Sí, tremendo. ¿Qué está pasando? O sea, venimos varios meses, se hizo largo todo esto, pero bueno, no nos van a torcer, así que vamos a seguir dándole peleas para conseguir que reconozcan nuestros derechos. Contarle a la audiencia, ¿qué está pasando en el Banco Santander concretamente? ¿Cuál es el conflicto? Mira, Débora, realmente el conflicto viene ya de hace un tiempo, viene sumando cantidad de sucursales para cerrar, llegando al día de hoy a querer cerrar 98 sucursales de las 404 que tenemos en todo el país. Sí. Atrás de eso, obviamente que toda la reducción de espacios de edilicio conlleva una pérdida de trabajo, ellos aducen que es gente que se quiere ir cuando nosotros realmente sabemos que es un retiro, no son encubiertos, despidos encubiertos. Se han ido 974 personas en lo que va de la pandemia, cada vez están reduciendo y achicando, el banco toma gente por afuera, las hacen entrar como las fintech que tienen los bancos, Santander tecnología, fuera de convenio, y reducen el personal bancario. Y sumando a todo eso, tenemos un bono que se paga para todos por igual, este sería el tercer año que lo tenían que pagar, lo tenían que pagar el 15 de noviembre, no quisieron pagar. ¿Por qué? Porque nos chantajean diciendo que si no dejamos cerrar sucursales, por lo menos la mitad de lo que ellos plantearon, no nos van a dar el bono que corresponde, porque es un hecho adquirido. Imagínense en la mesa que están chantajeándonos realmente con la plata de los trabajadores. Claro, lo usan como una moneda de cambio. No le pagan a los trabajadores. ¿Cómo? Como una moneda de cambio. Claro, como una moneda de cambio. Totalmente, porque no le pagan a los trabajadores el bono que corresponde, ya al ser el tercer año, es un hecho adquirido, a cambio de déjame cerrar sucursales. Es una locura la que están planteando. Y bueno, nada, estamos sacando ya de fuerza. Hoy fue total el acatamiento del uso de la quiaca, la verdad que... Paro nacional. Paro nacional en todo el país, fue tremendo. La verdad que, por suerte, el trabajador y las compañeras y los compañeros están al pie del riñón apoyando la medida. Y bueno, seguiremos de esta manera hasta conseguir que nos reconozcan, o sea, que reconozcan más que nada los derechos de los trabajadores que corresponden. Cristian, esta situación de despidos y de reducción de cierre de sucursales, casi 100 sucursales, ¿tiene que ver con el tema de incorporación de la mala incorporación de la tecnología? ¿Tiene que ver con el tema de la pandemia? ¿La pandemia agudizó esta situación a partir de este tema de la digitalización de las gestiones? La pandemia ayuchó a la patronal a poder desbaratar los derechos de los trabajadores. Yo entiendo que realmente los avances tecnológicos se tienen que dar, pero no a cuesta de llevarse puestos laborales en el camino, o sea, realmente no se tiene que llevar a cuesta el trabajo de la gente. Tiene que venir de la mano, no tiene que uno sacar al otro. No sé si me entienden. Sí, perfectamente. Por lo menos explicar, o no con cómo yo lo interpreto, ¿no? Sí. Cristian, bueno, queremos recordar que estamos en comunicación con Cristian Estrático, que es secretario nacional de Acción Social y Deportes de la bancaria, además secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco Santander de la seccional Buenos Aires, que está en conflicto hoy, medida de fuerza, paro nacional, por incumplimientos por parte de la patronal. Sabemos que hoy estuvo el secretario nacional, Sergio Palazzo y Alejandra Stup, en la seccional Buenos Aires, bueno, el acompañamiento a esta medida de fuerza. ¿Cómo sigue este conflicto? Esta pregunta como para cerrar, ¿cuáles son las medidas que vienen, no? Y mira, las medidas que vienen, ya nuestro secretario general nacional, Sergio Palazzo, que nos apoya a todas estas medidas, obviamente, y que realmente nos apoya a todos los bancarios, con todas las problemáticas que tenemos, anunció un paro nacional para el viernes 10, y de no llegar a un acuerdo, y de no llegar a entendernos de que no pueden avasallar nuestros derechos, seguiremos con una marcha de toda la infraestructura del sindicato hacia la embajada de España, en los días posteriores al viernes 10. Bueno, muy bien, nosotros vamos a estar ahí acompañándolos, toda nuestra solidaridad desde el programa, y estamos a disposición de ustedes, y bueno, muchos éxitos ahí en la medida que sabemos que estás hoy en pleno conflicto, al frente justamente de este paro nacional ahí en la central, en Santander. Así que, muchas gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias, Debo, y a los compañeros tuyos, y seguiremos acá dándole pelea a esta patronal, para que entienda que el sindicato es fuerte y que no va a poder con nosotros. Así es, además el gremio bancario ya ha dado luchas extensas y ha demostrado su fortaleza. Así que, Cristian, un fuerte abrazo y a disposición. Bueno, muchas gracias a los tres, abrazo grande. Un abrazo. Gracias.